El Evangelio de San Mateo capítulo 8 de los versículos 1 a 4 Al bajar Jesús del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad prácticamente casi condenatoria. Quien se sentía y se veía con la lepra tenía que aislarse. Era una persona que se sentía maldecida por Dios, excluida de la vida común. Era simplemente esperar su muerte por lo regular en las montañas o en sitios lejanos donde moría en abandono, en hambre, en sed, en soledad y en desprecio. Con el tiempo, la lepra ha sido ya en gran parte sanada. Para nosotros es difícil hablar de la lepra porque ya ha sido suficientemente controlada. Pero en la reflexión cristiana la lepra se compara con el pecado. El pecado es la lepra que da a mi vida. Son las manchas que llenan de putrefacción, que llenan de mal olor mi vida, que hacen que yo no pueda entonces presentarme expresivo, alegre y feliz porque hay algo que no me deja ser feliz. Y es el pecado que indudablemente es una sombra que frena, es una sombra que trae frío, es una sombra que aísla. Porque quien está en pecado tiene su corazón maleado, tiene su ojo también distorsionado, tiene sus palabras tan perdidas de una realidad profunda. Por eso entonces, hoy, nosotros le decimos al Señor, como este leproso, Señor, límpiame de mi pecado. Y el Señor, a través de la iglesia, continúa extendiendo su mano y diciéndome, quiero, queda limpio. Yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, según su promesa, mi vida queda limpia. Mi lepra, el pecado, es realmente absuelto, es quitado. Y mi vida, por lo tanto, puede de nuevo expansionarse y volar de nuevo con alegría como el pájaro sacado de la jaula para estar feliz y contento, yendo por el mundo, cantando la gloria de Dios, la alegría de sentirse de nuevo sano en su corazón, en su mente y aún en su cuerpo. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.